Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes patria querida, estamos desde el Consejo de Ministros y su salón especial Néstor Kirchner trabajando un conjunto de temas muy importantes para nuestra patria. Le doy el saludo a todos los compatriotas que nos escuchan, nos ven a través de esta cadena nacional de radio y televisión. Buenas tardes Venezuela, son las 6 y 13 minutos de esta tarde. Hoy miércoles 21 de junio, el solsticio de verano empieza el Año Nuevo Indígena. Estaba viendo una programación hoy de Bolivia, como iniciaron desde las montañas de los altos de Bolivia, el Año Indígena, un saludo a los pueblos indígenas, más de 5 mil años. Yo le dije a Silvia, creo que ahora son 5 mil 245 años en el calendario indígena original de Sudamérica. Una civilización de más de 5 mil años que se negó a morir a pesar del exterminio del imperialismo europeo, del colonialismo europeo. Nos negamos a morir y aquí vamos los indios, miren, avanzando, cabalgando el siglo XXI. Un saludo a los pueblos indígenas de todo el país. Solsticio de verano, 21 de junio. Día mágica, día mágico de las constelaciones, donde se le abren espacios al nuevo tiempo de Sudamérica y espacios de victoria, de paz, de armonía a nuestra patria venezolana. Siempre benditos, siempre pidiendo a nuestro Dios sus bendiciones, su amor, siempre aferrados a Cristo como nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy es un día también, 21 de junio. No sé si tenemos imágenes vencir de la tremenda movilización por la justicia. Qué bonita marcha hubo hoy. Como siempre cuando el pueblo revolucionario, bolivariano, chavista, patriota, marcha, hay paz, hay contenido en las propuestas, hay fervor popular, hay alegría. Hoy fue una marcha, yo estuve observándola. La marcha por la justicia que arrancó aquí en Caracas, desde Parque Carabobo, al frente del edificio de la Fiscalía General de la República, el mismo que quemó la derecha y por lo cual están presos y enjuiciados, acusados por la Fiscalía, un grupo de personas involucradas en esa acción política violenta, terrorista, extremista. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que el 12 de febrero del 2014, cómo destruyeron la Fiscalía y la tuvimos que reconstruir nosotros. Y Parque Carabobo, bueno, partió desde ahí con un grito de justicia, justicia, justicia. Iban las hijas, los nietos y las nietas de Fabricio Ojeda, 51 años. Un día como hoy, 51 años, compañeros, compatriotas, compañeras, Fabricio Ojeda, a 200 metros de esta oficina, en el propio Palacio Blanco, Ernesto Villegas Polhac, que eres hijo también de un gran luchador revolucionario, y de una gran luchadora revolucionaria. A 200 metros de esta oficina, luego de ser capturado, fue asesinado el joven periodista venezolano, Fabricio Ojeda, que ya era el líder que despuntaba en los años 60 para retomar las banderas del 23 de enero del año 1958. Era el líder, sin lugar a dudas. Dejó su cargo de diputado para irse a la montaña, sin dobleces, sin mentira, sin doble cara, sin doble rasero. Pero dijo, dejo este cargo de diputado y tomo las armas para defender la causa de la revolución de independencia de Venezuela y la justicia social. Luego bajó de la montaña y ya pensaba, como nos lo relató Alí Rodríguez Araque, el comandante Fausto. Saludo a Alí Rodríguez, camarada, leal, firme, revolucionario, de por vida. Venía a Caracas para empezar procesos hacia la paz, negociaciones hacia la paz, buscando retomar la vía de lucha política, legal, de masas, con dignidad, para volver a acumular la fuerza que el movimiento revolucionario, la izquierda, tenía y necesitaba construir en función de la lucha por la toma del poder y la transformación revolucionaria de Venezuela. Para eso vino Fabricio, el centro del país. Para eso bajó de la montaña y fue capturado en La Guaira. Fabricio Ojeda lo trajeron aquí, al Palacio Presidencial, y aquí mismo lo asesinaron. Esa es la democracia que Ramos Alud quiere imponer otra vez en el país. La democracia de la represión, de la falsedad, de la hipocresía, de la persecución al hombre más destacado de las jornadas del 23 de enero de 1958. Presidente de la Junta Patriótica, Fabricio Inolvidable, hoy día de los mártires, te hemos rendido homenaje y te llevamos en nuestro corazón con lealtad, Fabricio, porque tú jamás traicionaste a tu pueblo. Jamás. Que se vean en la cara de Fabricio Ojeda traidores y traidoras de tiempos anteriores que se secaron para siempre y no tienen marcha atrás porque el que traiciona se seca. y después no tiene camino hacia adelante. Lo que tiene camino es hacia abajo, se empantana moralmente para siempre. Que se vean en la cara de Fabricio Ojeda. Nosotros llevamos la bandera de Fabricio. Hoy cuando estaba escuchando el discurso del nieto de Fabricio, Jorge estaba allá, ¿no? ¿Cómo es que se llama el nieto? Nieto de Fabricio Ojeda hizo un discurso estelar, un joven, creo que él es cineasta, ¿no? Es artista. Juan Carlos. Saludos, hermano. A ti y a toda la familia. Y luego cuando escuché al camarada Jorge Rodríguez, yo le dije a Silvia desde que Jorge arrancó a hablar, mira Jorge, está como poseído, le dije. Porque arrancó, mira, parecía como una espada así, batiéndose hacia adelante. Inspirado, de verdad. Un extraordinario discurso dio nuestro camarada Jorge Rodríguez, para él pido un aplauso por la claridad de su propuesta, de su idea, con su liderazgo, siempre brillando. Y yo pensé, qué buen, qué buena forma de recordar a nuestros mártires, a los mártires de la historia, a los mártires del pueblo. En los años 60, hubo una generación virtuosa. Quizá en el siglo XX fue la generación más virtuosa que hubo en las luchas populares, por la democracia, por la libertad, en las luchas revolucionarias. Una generación que le tocó tomar las armas bajo el ejemplo de Fidel y la victoria cubana. Y cuando fueron a tomar las armas, proclamaron la lucha armada como forma para tomar el poder político. En su momento, fue al martirio más de 3 mil jóvenes desaparecidos de esa generación virtuosa. Jóvenes como Víctor Soto Rojas, hermano de nuestro gran camarada, comandante Fernando Soto Rojas. Jóvenes como Noel Rodríguez, hombres del gran valor de Alberto Lobera, hermano. Una generación virtuosa que fue al martirio, fue al sacrificio. A veces toca ir al martirio, a veces toca ir al sacrificio para que vengan detrás con el ejemplo de los que siembran su cuerpo y su sangre en la tierra para que germine la nueva fuerza y vengan las nuevas generaciones que luego vinieron en nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Y en todos nosotros y nosotras, no existiéramos nosotros si no hubiera habido un Fabricio Ojeda, un Jorge Rodríguez, un Alberto Lobera, un Chema Sajera, una Libia Gubernar. No existiéramos. Venezuela tiene una historia gloriosa, hermosa, hermosa, de luchas revolucionarias y la llevamos aquí en la sangre. Es lo que nos explicaba siempre Elías, camarada, Tarek, comandante Chávez, en nuestra sangre, corre sangre sagrada de los indios rebeldes, de los libertadores y de los mártires revolucionarios. y genéticamente el cuerpo social ideológico de nuestro pueblo está conformado para la rebeldía, para la lucha, para la dignidad, para lo grande. Y solo basta tocar el botón hoy constituyente, el botón constituyente es hoy, para que se exprese y vuelva a resurgir como el ave fénix de la ceniza las fuerzas revolucionarias de un pueblo. Eso es lo que vi yo hoy. Una declaración extraordinaria de una de las hijas de Fabricio Ojeda sobre la justicia en Venezuela. Sobre la justicia. Sería bueno de repente hasta sacarle el notipatria. La mujer iba caminando en la marcha, yo creía que estaba parada en un estudio, iba caminando e iba declarando con una coherencia, una firmeza, un lenguaje tan claro, tan firme, tan sencillo sobre las injusticias que hoy se cometen, sobre el golpe de Estado en marcha que hemos derrotado, sobre las traiciones de traidoras y traidores que pretenden poner el poder del Estado en contra de la sociedad, de la paz, de la soberanía, de los grandes objetivos. Qué mujer tan clara, yo decía, las calles hablan con esa mujer. Habla Fabricio, habla en las calles, habla el presente y habla el futuro. Qué hermosura. Vamos a ver un video para compartirlo con toda Venezuela del gran Fabricio Ojeda, líder y mártir de la revolución venezolana. Adelante. Fabricio Ojeda, luchar y vencer. Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda, rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario, fundador de la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez, diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa, del pacto de punto fijo. A Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Pero hubo quienes, quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra, la bandera de la revolución. La obra de la revolución ha sonado en todos los relojes. El 21 de junio de 1966, a la sombra del gobierno adeco de Raúl Leóni, es vilmente asesinado Fabricio Ojeda, líder del movimiento popular que puso fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y luchador contra la traición que representó el pacto de punto fijo. Periodista, revolucionario, guerrillero, su lema luchar hasta vencer. Durante las décadas de opresión por parte de los gobiernos de la Cuarta República, se pretendió invisibilizar la gesta de este insignia venezolano, cuyos restos hoy, en revolución, reposan dignamente en el Panteón Nacional. Cuánta lucha, cuánta perseverancia que ha valido la pena enfrentarse a los más graves riesgos, a los más graves dolores y que valió la pena que existieran hombres como Fabricio Ojeda y nos dejaran su aliento eterno para enfrentar todos los tiempos, todas las dificultades, todo lo que nos toca enfrentar en el espíritu eterno y victorioso de Fabricio Ojeda y por los triunfos de la revolución bolivariana. Honor y gloria al espíritu eterno de Fabricio Ojeda. A 51 años del asesinato de Fabricio Ojeda, rendimos tributo a su memoria y revivimos su ejemplo al enaltecer su legado y concretar su sueño de igualdad, justicia y soberanía para nuestra patria. Fabricio vive. Fabricio Ojeda, luchar y vencer. honor y gloria eterna y el mayor honor y la mayor gloria es que seamos consecuentes y leales. Qué triste es ponerse al servicio de los verdugos de Fabricio Ojeda, ¿verdad? Qué triste es traicionar a un pueblo y ponerse al servicio del imperialismo. Triste, ¿verdad? Valga el comentario, valga la reflexión, pero mientras algunos traicionan a una historia y a un pueblo, nosotros seguimos nuestra batalla por ti, compatriota, por ti, hermana, por ti, hermano, por ti, joven. Esta batalla es por ustedes, compatriota. Ni nada, ni nadie nos va a sacar de este rumbo, de este camino y de esta batalla victoriosa que vamos a llevar en este año 2017. Bueno, quiero anunciar hoy día de los mártires, día de Fabricio Ojeda, estaba pendiente el homenaje a Arquimiro Gabaldón y he decidido en Consejo de Ministros por decreto de emergencia llevar al comandante Arquimiro Gabaldón al Panteón Nacional el 15 de julio, día de su cumpleaños. Arquimiro Gabaldón llega al Panteón con su carabina, con sus poemas y con sus sueños. ¡Que viva Arquimiro Gabaldón! ¡Que viva! El largo camino de Arquimiro al Panteón de la Patria a unirse a la fuerza de Huaycaipuro, de Manuelita, del Negro Primero, de Bolívar, a toda la fuerza de Fabricio, de Juana Ramírez la avanzadora, de Ezequiel Zamora, un panteón de la patria, es un símbolo hermoso de la espiritualidad y la identidad de un país que me perdonen, me perdonen los hermanos del mundo, pero sin lugar a dudas, un país como Venezuela, que es un país único, especial, en valores patrióticos, en historia, ¡que historia tan grande! hemos escrito los venezolanos, las venezolanas, los suramericanos cuando nos unimos, ¡que historia tan grande! está por escribirse, porque si ha sido grande la historia de 18 años, más gigantesca, grande y hermosa es la historia que vamos a escribir en estos meses y años que están por venir, compatriotas, así tengo la fe absoluta y sé que tenemos la bendición de nuestro Señor, de Jehová, nuestro protector, tenemos su bendición, su protección. Bueno, estamos trabajando varios temas, vamos a pasar a los temas, en primer lugar, las afectaciones que ha habido en varios estados, Nueva Esparta, del Tamacuro, Sucre, Miranda, entre otros estados, afectaciones duras, rudas, de la tormenta desde el punto de vista material. A esta hora, después de haber pasado ya la tormenta a Brett y sus coletazos, se desvió, ayer en la noche estaba en comunicación con el ministro Velázquez Araguayán, quiero felicitarlo y reconocer el trabajo que ha hecho el ministro para enfrentar la tormenta a Brett, así es, el edecán de la lluvia, ministro de las tormentas, es un nuevo título, edecán de la lluvia, ministro de las tormentas, se hizo un trabajo tremendo, protección civil, muchachos y muchachas de protección civil, felicidades por el trabajo que hace la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los organismos, Policía Nacional Bolivariana, el ministro Néstor Reverol, todo, el puesto de comando presidencial, tomamos todas las medidas y podemos decir hoy, después de 72 horas, que las medidas que tomamos de la alerta temprana que llegó hasta la alerta naranja de prevención han permitido que hasta esta hora, después de haber pasado la tormenta a Brett, no tenemos que lamentar ni una pérdida de vidas humanas, ni una pérdida. En el año 1993, más de 200 compatriotas murieron, producto de qué, de la indolencia, del abandono, pueblo abandonado, dicen 200, pudo haber sido 1000, yo recuerdo el abandono y luego los afectados de la tormenta a Brett quedaron por allí, huérfanos, despreciados en contenedores para toda la vida, la revolución se los encontró al pasar del tiempo, pero sí tenemos que lamentar pérdidas materiales importantes, aquí tengo algunos datos que están consolidándose de las pérdidas en Nueva Esparta, ahí hemos estado en coordinación con el gobernador, alcaldes, alcaldesas revolucionarias, con el poder popular, en Nueva Esparta, bueno, tenemos 235 viviendas afectadas, familias afectadas, se cayeron 33 tendidos eléctricos, ya se ha recuperado el 100% del servicio eléctrico, pero hubo destrozos, y fíjense ustedes cuánto nos hizo falta los camiones que quemó la guarimba para reponer los tendidos eléctricos, tuvimos que hacer una operación especial desde Tierrafirma para llevar camiones que fueron quemados, para que ustedes vean hasta dónde llega Julio Borges cuando Julio Borges manda a quemar los servicios públicos, porque esos camiones son para atender a quién, al pueblo, no para enriquecer a nadie, pero vamos avanzando, hoy en la noche va saliendo el buque multipropósito Tango 94, un saludo a los oficiales y soldados de Tango 94, almirante Orlando Maneiro, nuevo ministro de Pesca, qué orgullo, ¿verdad? Estos muchachos que andan en esas naves, almirante en jefe, va saliendo para Margarita, atención Margarita, Antolín del Campo, van saliendo 15 gandolas de barrio nuevo, barrio tricolor, para reparar todas las viviendas que fueron afectadas, todas y cada una, van saliendo con los techos, atención Margarita, atención Margarita, mundial Margarita, Mata Figueroa, Mata Figueroa, el cadete destacado, Mata Figueroa, reciban con una fiesta, vale, una movilización popular, a las 6 de la mañana está llegando el buque que lleva nuestra gloriosa Armada Bolivariana, ¿para qué? Para atender al pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo sus deberes constitucionales, como manda la República, como manda la Constitución, ¿verdad? Ministro, camarada general en jefe, Vladimir Padrino López, va saliendo el buque multipropósito, atender, y nosotros estamos 24 horas del día, ¿qué más hace falta, Mata Figueroa? Atención, Mata Figueroa, cadete destacado, atención, igualmente en el Estado Miranda, compatriotas del Estado Miranda, en Charayave me dicen que hubo una crecida gigantesca, Héctor, Elías, y además no sucedía desde 1986, en un punto de la avenida principal se hizo una acumulación de objetos, y después un reventón de agua, y bueno, vamos directo, inmediatamente el nuevo ministro, querido camarada, mayor general, García Tusem, gracias, camarada, inmediatamente cayendo y corriendo los juramentos y sale con todos sus equipos, y me dice que hace falta, los equipos, cosas, los recursos, igualmente en la carretera vieja, Héctor Rodríguez, en la autopista, hay daños considerables, no pensábamos que iba a ser el Estado Miranda, el más afectado desde el punto de vista físico, estructural, ha sido el más afectado por la tormenta Abrepa, la lluvia fue fuerte ayer, muy fuerte, pero el pueblo de Miranda sabe que nos tiene a nosotros, no puede contar con el terrorista, ladrón y asesino de Capriles Radofsky, la capriloca, no pueden contar con él, ustedes lo saben, no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, no lo quiere ni en su casa, pues, ayer hubo una reunión, un conclave secreto de la oposición y no lo invitaron porque estorba, ya no le sirve para nada, este es perpento de la historia, que ha abandonado al pueblo de Miranda, ahí están las imágenes en Miranda, ahí están nuestros compañeros, Corpo Miranda trabajando, ahí están nuestros compañeros caminando con el pueblo, atendiendo al pueblo, y vamos a recuperar eso, con la experiencia que tú tienes, García Tuzén y todo el equipo que estás conformando, vamos, cayendo y corriendo, y el ejército con todo ese equipo de ingenieros y la fuerza armada, vamos a atender a nuestro pueblo, ahí está el compañero Héctor Rodríguez, pide un aplauso para él, ahí se fue, siguiendo el ejemplo de Elías Agua, protector de Miranda, Miranda tiene quien lo proteja, quien lo ame, en su gobierno bolivariano, ahí estoy aprobando un conjunto de recursos, estoy aprobándole a Corpo Miranda, en este momento, en este segundo, a Corpo Miranda le estoy aprobando 10 mil millones de bolívares para atender la emergencia del BRETT, y arranca a comprar material etcétera, etcétera, y le estoy aprobando al Ministerio de Transporte, fondo especial para esta situación, 40 mil millones de bolívares para que arranque, ya inmediatamente, estos recursos tienen que depositarse mañana mismo, a través del fondo de rectificación, cayendo y corriendo, y los equipos activados, igualmente, el Estado Carabobo, atención, Estado Carabobo, tiene afectaciones, 975 familias que ya están siendo atendidas, y el Estado Sucre, voy a dar un pase antes de que os cubrezca, porque está saliendo la ayuda humanitaria integral para el Estado Sucre, gobernador al mando, Edwin Rojas, joven muchacho, joven revolucionario, que está en las calles, Edwin Rojas, atención Edwin, camarada, va saliendo, el puente aéreo, abrimos un puente aéreo con el Estado Sucre, para atender las viviendas afectadas, las personas afectadas, van colchones, comida, cajas de agua, van un combo de mi casa bien equipada, para los que perdieron todo, perdieron la nevera, la lavadora, el televisor, va mi casa bien equipada, y bueno, lo que haga falta se lo enviaremos, en este trabajo, van los motosierras, las motos todoterrenos, sale el equipo, voy a darle el pase al coronel Jorge Galindo, director nacional de protección civil y administración de desastres, para que le dé la salida a esta ayuda humanitaria, y le explique a nuestro pueblo el trabajo que vamos a hacer, que estamos haciendo en el Estado Sucre, producto de la tormenta breta. Adelante, coronel. ¡Chave, vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡La constituyente va! Mi comandante jefe, muy buenas tardes, un saludo a todo el Consejo de Ministros, un saludo desde acá, desde Protección Civil, estamos preparados, recibiendo sus instrucciones, me encuentro en compañía del general Ángel Muñoz, director nacional de los bomberos y bomberas, también me he querido hacer acompañar del mejor amigo del hombre, nuestros perros de búsqueda y salvamento, hoy nos acompañan nuestros perros Brandi, Zeus, Isis, en este sentido, mi comandante jefe, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para hacer un balance muy especial sobre todas las afectaciones que hemos tenido en estos últimos días a raíz de la tormenta brega, así como usted lo mencionaba, el Estado de Nueva Esparta tuvieron los municipios más acontecidos, el municipio Antolín del Campo, el municipio Nismendi, el municipio García, pero desde el mismo momento que usted anunció, estamos en constante comunicación con mi general Mata Figueroa, gobernador del Estado, quien desde una vez reunió a todos sus centros de operaciones de emergencia y eso logró que evitáramos mayores afectaciones, que en este sentido fueron un total de viviendas afectadas a 235, árboles caídos 80, tendidos eléctricos 33, en estos tendidos eléctricos estuvimos en comunicación constante con mi mayor general Mota Domínguez para que atendieran todas estas afectaciones, las embarcaciones, solamente fueron tres embarcaciones afectadas, mi comandante, pero le explico que estas tres embarcaciones que fueron afectadas fue porque no hicieron caso, hicieron caso omiso del amarre que debieron hacer y esas embarcaciones se colisionaron contra el castillo de Pampatar. Ahora bien, en el Estado Miranda, mi comandante jefe, desde muy temprano ha estado activado el compañero Héctor Rodríguez, protector de Miranda, ya ha estado desde muy temprano coordinando con Protección Civil la atención de 320 viviendas que fueron afectadas para un total de 1.600 familias, el compañero camarada Héctor Rodríguez ha coordinado con Protección Civil con los compañeros de Corpo Miranda, todo lo que se refiere a la atención especial de todas estas personas, también ayer tuvimos unos deslizamientos importantes en el municipio Baruta, en el lugar de Turumo, en el Estado Carabó, mi comandante, especialmente en el municipio Valencia, en la parroquia Miguel Peña, una de las poblaciones más grandes de la capital, más grande de Venezuela, con una población de aproximadamente 500 mil personas, tenemos en el sector Trapiche la cantidad de 175 viviendas afectadas, 175 personas, 875 personas afectadas, perdón, donde ocurrieron crecida del agua entre 10 y 15 centímetros, en el Estado Sucre, mi comandante en jefe, hemos estado en coordinación constante con el gobernador Edwin Rojas, con protección civil que se encuentra ya lista, allá los municipios más afectados fueron el municipio Bermúdez, en Carúpano, el municipio Mariño, en Irapa, el municipio Libertador, ahí tenemos un total de 737 preliminar, por ahora contabilizados para un total de 2.211 personas afectadas, 11.055, uno de los estados más afectados por esta perturbación y después tormenta tropical, ahí ocurrió el desbordamiento del río Cháure, pero desde muy temprano estamos activados con el gobernador Edwin Rojas, quien a través del ministro Néstor Reverol, a través del vicepresidente Tare de la ISAMI, ha coordinado todo lo que es el equipamiento y todas las necesidades que hemos estado realizando, después de lo que le conocemos como el EDAN, la evaluación de análisis y necesidades. Mi comandante, en nivel nacional hemos tenido un registro final por eliminar, como usted bien lo decía, porque continuamos las evaluaciones, viviendas afectadas, 1.147, familias afectadas, 2.706, 14.475 personas afectadas que el gobierno bolivariano, a diferencia de otros gobiernos, está atendiendo directamente, mi comandante jefe. Nosotros queremos proceder a mostrarle al país y a todo el consejo ministro, todo lo que hemos recibido a través de su persona. Nosotros estamos enviando allá al estado, mira, al estado Sucre, la cantidad de 320 colchones individuales y matrimoniales. Estamos enviando, mire, mi comandante jefe, estas motocicletas, estamos enviando 10 motocicletas de estas motocicletas que son, de las que son de Trial, para llegar a lugares donde ninguna persona puede llegar. Aquí en estas motocicletas será entregada protección civil del estado Sucre para que pueda llegar y penetrar a los lugares de difícil acceso. Aquí estamos enviando también, como usted lo está viendo, 10 motosierras, una cantidad importante para que las motosierras vayan de una vez y liberen todas las vías que pudieran estar siendo afectadas. Pero no menos importante, mi comandante, hemos recibido a través de Venezuela productiva y en coordinación con el compañero Edwin Rojas, todo lo que se refiere a los productos de mi casa bien equipada que queremos mostrarle al país, que queremos mostrarle a la población del estado Sucre, que vean que es una verdad. Esto es solamente una muestra porque en estos momentos están cargándose dos gandolas en los galpones de Venezuela productiva, llenos de equipos y combos de esto que de paso ya están llegando, como me están diciendo allá, allá mi comandante como lo puede estar observando, está llegando la primera gandola, full de equipos de mi casa bien equipada. También queremos mostrarle al país unos equipos que hemos adquirido a través de los compañeros del Ministerio de la Salud, del Ministro Luis López, quien siempre ha estado bien presente con Protección Civil Nacional, una gran cantidad importante de equipos médicos de atención de primeras emergencias. Entonces, mi comandante, yo también, aprovechando la oportunidad que usted nombró de la tormenta en el año 93, quería mostrarle al país un aviso, un anuncio donde, no sé si lo estamos ponchando en la cámara, este es un anuncio de la época, de la época real para que las personas que vivieron en aquel momento vean que en aquel momento el último notificio dijo, cerca de 200 muertos y mil heridos en zona metropolitana de Caracas dejó Bre a su paso por la capital de la madrugada del día domingo. Esto es la verdad, esto es lo que sucedía en aquel entonces. Año 93, nos preguntamos quién era el gobernador Antonio Ledesma en aquel entonces. Pregúntense ustedes quién era el resto de las autoridades, mi comandante. Bueno, nosotros agradecemos también al ministro de las tormentas, al ministro de ecosocialismo, un compañero, un camarada quien desde el mismo día domingo estuvo en constante comunicación en compañía de todos los pronosticadores de guardia del Instituto Nacional de Meteorología a quienes les enviamos un afectuoso saludo por el monitoreo constante. Fíjense que en aquel entonces fallaron todos los sistemas de alerta temprana, todos los sistemas de monitoreo y nosotros queremos mostrar acá, más o menos, como usted ayer lo indicaba, en este preciso, por este preciso lugar que estamos señalando, nosotros recibimos la instrucción del ministro de ecosocialismo y alertó, lo alertó usted como comandante en jefe y alertó a las autoridades respectivas de que había una perturbación tropical que pudiera afectar a nuestro país, pero usted no dio sino la única orden que dijo, si una sola casualidad de afectar la población de nuestra población de una vez, asuman todas las medidas necesarias y preventivas para evitar cualquier contingencia, gracias a eso, mi comandante, nosotros activamos acá en estos estados la cantidad de 1.649 funcionarios de protección civil, los compañeros de bomberos, nos articulamos con los compañeros de la Fuerza Armada Nacional a que les enviamos un cordial saludo al Comando Estratégico Operacional, a la Red Oriental, a la Red Insular, quienes tomaron todas las previsiones y las recomendaciones, nos articulamos con todos los gobernadores bolivarianos del Estado Sucre, del Estado Anzuategui, del Estado Monaga, del Estado del Tamacuro, todos preocupados, todos activaron su centro de atención y a medida que se iba acercando la tormenta, nosotros íbamos evaluando en nuestro centro de operaciones estratégicas, es importante explicarle al país por qué hay que crear la cultura sísmica, la cultura de la prevención, donde generamos aquí una alerta verde, porque nos informamos que hay que estar preparados y una alerta naranja en la medida que iban golpeando nuestras diferentes localidades. En esto, mi comandante, no sé si ya antes de despedir este pase, de verdad, le doy las más sinceras palabras de agradecimiento. Ustedes habían activado para aquel entonces la línea 0800 P-CIVIL 724-8451, pero fíjese, usted ayer, nosotros en Protección Civil escuchando, nosotros en Protección Civil escuchando, vamos a la constituyente y vamos al crecimiento de Protección Civil Nacional. Adelante, mi comandante. Muy bien, coronel de la patria, Jorge Galindo, ahí está la juventud militar, hay quienes llaman a la Fuerza Armada a cumplir sus deberes constitucionales, lo está cumpliendo con el pueblo, protegiendo al pueblo, esos son los deberes constitucionales de la Fuerza Armada, proteger al pueblo, amar al pueblo, defender la patria, la revolución, la constitución, ahí está, joven, joven, de promoción 1993, bueno, Jorge Galindo es de la promoción 93, fue el año de la Tormenta Bread, lo sabemos nosotros el día de la Tormenta Bread, los días de la Tormenta Bread, no había quien diera reporte, no habría quien alertaba a la gente, y después no había quien ayudara a la gente para nada, para nada, tenemos una revolución, solo Aristóbulo que era el alcalde de Caracas y se iba solito, yo me acuerdo encaramado en Antímano arriba, solito, vale, pariendo, qué dolor, qué dolor, pueblo, pueblo, conciencia, despertar, alerta, que nadie se deje engañar por los engañadores de oficio, por las serpientes estas que pretenden envenenar la conciencia nacional, no, aquí hay una revolución que puede tener sus errores, puede tener lo que sea, pero es la revolución del pueblo, leal al pueblo, es la revolución de Chávez, aquí estamos sus hijos, al frente, con honestidad, con transparencia, con amor, porque todos lo hacemos con amor, con sensibilidad, y con la verdad, y afortunadamente tenemos la unión cívico-militar, y bueno, actuando, 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 todavía estamos en alerta, porque a pesar de que se fue la tormenta hacia el Caribe, el norte, parece que se disipó en los mares del Caribe, bueno, todavía están las afectaciones, están las crecidas de los ríos, alerta en Barlovento, ya le he dicho a los compañeros de Corpo Miranda, Héctor Rodríguez, a todos los compañeros, alerta en Barlovento, porque cuando las aguas del Tuy bajan, puede haber inundaciones, alerta, alerta, alerta y alerta, tomando las decisiones, aprobando los recursos, y bueno, seguir, seguir atendiendo y avanzando, para que todas las familias que fueron afectadas, tengan la mano amorosa de la revolución bolivariana. Vamos a pasar a un segundo punto de la agenda del día de hoy, Consejo de Ministros Revolucionarios, primer tema que hemos trabajado intensamente, el tema de la tormenta Brecht, diagnóstico, respuestas, soluciones, acciones, activados, y el vicepresidente, compañero Tarek El Aysami, activadísimo, ¿verdad? Con todo el equipo del Consejo de Vicepresidentes, con el puesto de comando presidencial, con protección civil, como dijo el coronel Jorge Galindo, debemos perfeccionar las medidas y la cultura de prevención, perfeccionarlo, perfeccionar la cultura de prevención frente a desastres naturales, estamos frente frente al cambio climático, y frente a muchas amenazas siempre en la naturaleza, pero sobre todo el cambio climático, y si tomamos cada vez mejores medidas y construimos una cultura de prevención, podemos nosotros tener resultados como los que hemos obtenido en esta oportunidad, con una tormenta que afectó, golpeó duramente a nuestro país en toda la zona norte-costera. Bueno, segundo punto de la agenda, Carnet de la Patria, Movimiento Somos Venezuela, desplegado, arranca el despliegue, segunda semana, jueves, viernes, sábado y domingo, Movimiento Somos Venezuela, yo acabo de lanzar el día de ayer el plan Chamba Juvenil, ¿de dónde salió el plan Chamba Juvenil? del Carnet de la Patria. Vamos a crear 200 mil empleos, junio-julio, está en marcha, ¿ah? Pedro Infante, Elías Agua, está en marcha, junio-julio, ayer lo expliqué, a pesar de la censura a que soy sometido por los medios televisivos de prensa y radio del país, soy sometido a una censura brutal, este que está aquí, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, es víctima de la censura de las televisoras, porque quieren imponer puras matrices de opinión convenientes al imperialismo norteamericano, a la violencia. Ustedes saben que se lance un plan de la magnitud del Chamba Juvenil que va a crear 200 mil empleos útiles, además vinculados a la educación. Esto partido por la mitad en ningún noticiero, nada, nada, nada es nada, pues. Sigan así que les va bien, oyeron. nosotros con el carnet de la patria derrotaremos la censura, la mentira, la manipulación y le abriremos camino a la felicidad, a la tranquilidad, a la igualdad y a la solución de los problemas reales de nuestro pueblo. Los problemas reales de nuestro pueblo. Bueno, ayer estuvimos explicando todo el plan para crear estos 200 mil empleos y arrancar una maquinaria de trabajo. Fíjense ustedes dónde están los empleos, compatriotas que me escuchan. 60 mil empleos en el plan de Somos Aprendices, que es un plan del INSE para empleos productivos que van rumbo a la economía. 40 mil empleos para la seguridad, la paz, los cuadrantes de paz, el plan de seguridad del país. 20 mil nuevos guardias nacionales en la modalidad de guardia del pueblo y 20 mil nuevos policías nacionales bolivarianos. 40 mil empleos más para todos los planes deportivos, culturales y de recreación de nuestro pueblo en general. 15 mil promotores deportivos de la misión Barrio Adentro Deportivo. Mira, para darle un salto, del uno al mil tiene que subir Barrio Adentro Deportivo. 5 mil para el movimiento cultural Corazón Urbano, para ir al barrio a buscar el que baila, el que canta, el que compone, el poeta. Corazón Urbano, el que compone rap, hip hop, reggaetón, lo baila, lo lleva a coreografías tan bonitas como hacen los muchachos, ¿no? Las coreografías de los bailarines de rap, hip hop, reggaetón, ¿qué más? Y toda esta música que tiene tanta energía en los ritmos. Y ellos lo llevan no solo a la energía de los ritmos, sino, bueno, las piruetas, la magia que hacen con el cuerpo y con letras que comienzan a rescatar valores necesarios para la juventud. Y 20 mil nuevos recreadores que van a atender el plan vacacional que arranca para atender a nuestros niños, niñas y jóvenes en la temporada vacacional que ya está en las puertas. No sé por qué me quitaron el baile. Hay alguien que toca el botón ahí, como que se le va el dedo. Mete el dedo donde no es. Ahí están los muchachos, miren. ¿Qué le está... ¿Cómo se llama? Qué plasticidad que tiene esto ahí. Qué plasticidad tan grande. Miren, nuestros muchachos que practican el deporte, la música, la alegría. La revolución le entrega a la juventud un balón de fútbol, un balón de básquet, le entrega un violín, un cuatro, un arpa, le enseña a cantar. La revolución le entrega a la juventud un empleo, una universidad, un liceo, le entrega una canaima, una canaimita. Nosotros no le entregamos a la juventud un chopo, un mortero, una pistola, no. ¿Quién le entrega el chopo? ¿Quién lleva la muerte a jóvenes? ¿Quién lleva la violencia y a la droga a jóvenes? La oposición. Julio Borges. Ay, Julito, te llegará tu día de justicia. Llegará el día en que la justicia establezca la verdad de tus responsabilidades en tanta muerte, en tanta violencia. Tú eres responsable, Julio Borges. Ante la historia te responsabilizo a ti, Julio Borges. Y ahora no vayas a decir que eres un perseguido y salir corriendo como un cobarde al exterior. Nosotros le damos a la juventud la oportunidad de hacer arte, cultura, vida. Así, para esto es el plan Chamba Juvenil. Además, 21 mil profesionales para Barrio Adentro, Servicio Social. 15 mil de ellos promotores comunitarios de salud que van a estar articulados para fortalecer todos los ambulatorios de Barrio Adentro, más de 15 mil. 5 mil enfermeras, atención enfermeras y enfermeros que están por allí queriendo trabajar y no tienen su empleo, aquí están, vengan para acá, los llamo con el carnet de la patria. Ahí los tenemos caracterizados, ya los vamos a llamar. Esta es la ventaja del carnet de la patria, que ya sabemos todo, teléfono, dirección, Blackberry, no, ya eso no existe. WhatsApp, correo electrónico, WeChat, Blackberry no existe, ¿verdad? Sí existe. ¿Lo usan todavía? ¿Quién lo usa aquí, Blackberry? Torrealba se quedó en el pasado, vale. Bueno, hay varios. Tenemos todo, atento los jóvenes que están incluidos en estos programas porque les va a llegar un mensajito convocándolos para el domingo, próximo domingo, es el día de concentración, convocatoria y articulación de toda la juventud del plan Chamba Juvenil. Estamos ahorita haciendo contactos así directos, individuales, pero ese día los vamos a concentrar para establecer ya el inicio del plan de formación a la juventud. 21 mil jóvenes en el sector educativo y 18 mil jóvenes de mantenimiento urbano, de los cuales Freddy Bernal Freddy Alirio Bernal Rosales, ministro de Agricultura Urbana y secretario general de los CLAP. Usted, don Freddy Alirio Bernal Rosales, que parece que no ha dormido en varios días. Mira los ojos de Freddy Alirio. ¿Cuántos días tiene sin dormir? Como cuatro. Tiene cara de ministro ya. La cara de ministro es así. Seis mil brigadistas arrancando, Freddy. Mira, yo te digo una cosa, Freddy. Podemos llegar fácil a cincuenta mil brigadistas solo de agricultura urbana. Vamos a arrancar con seis mil. Cincuenta mil, imagínate, un ejército que vas a tener a tu mano en el país para ir a la agricultura urbana, a sembrar a la agricultura periurbana, que tiene una potencialidad a la recuperación de los fundos zamoranos. Ya se te entregaron doce fundos zamoranos, doce fundos zamoranos que están por recuperar productivamente. Así que esto es un plan maravilloso, maravilloso. Doscientos mil y en el resto del año, agosto, septiembre, octubre y noviembre habrá metas también grandes, superior. Para lograr, Ricardo Menéndez, cuando usted esté midiendo el cierre del año, ojalá, inshallah, le pido a Dios, le pido a nuestro Señor Jesucristo, le pido a la, le pido a los profetas, que ojalá logremos llegar a un cuatro por ciento por lo menos de desempleo general y ojalá logremos bajar por debajo del diez por ciento el desempleo juvenil. Sería un milagro, camarada, lo podemos lograr si vamos con el carné de la patria, solo con el carné de la patria lo podemos lograr, no hay otra forma. Esta es la maravilla del siglo XXI, lo descubrimos, cómo hacer para tener un sistema de misiones y grandes misiones de mayor nivel, de mayor calado, de mayor eficiencia, que atienda de verdad al que lo necesita, carné de la patria, gracias, gracias, 14 millones 538 mil compatriota, 14 millones 538 mil gracias que le doy por haber confiado en mí, por haber confiado en nosotros, por haberse inscrito en el carné de la patria. Bueno, bueno, bueno. Chamba juvenil, ¿qué me dice Pedro Infante? ¿Cómo arrancó el primer día del plan Chamba Juvenil? Pedro Infante. Buenas tardes, presidente, a todo el pueblo de Venezuela, decirle que apenas van 28 horas, presidente, de que usted lanzara el día de ayer el plan Chamba Juvenil y creo que el despegue que ha tenido este plan es extraordinario, más de 300 mil interacciones directas de jóvenes de todo el país a través de las redes sociales, ya 27 mil solicitudes recibidas vía página web, vía correo electrónico, vía todas las, digamos, redes sociales y bueno, preparando, de acuerdo a su introducción, presidente, para el domingo 25 de junio, 24 asambleas estadales, las primeras asambleas masivas que buscan como objetivo fundamental la inscripción concreta de todos estos jóvenes en el plan Chamba Juvenil en las seis áreas que usted mencionaba, recreación y tiempo libre, educación, servicios sociales y de salud, mantenimiento y agricultura urbana, seguridad ciudadana y cuadrantes de paz y somos productivos INSE. Pero además, hoy reunión ampliada del Estado Mayor de la Juventud, que es con el Estado Mayor de la Juventud y con todo el sistema de misiones y grandes misiones que estamos atendiendo las necesidades identificadas en el carnet de la patria a través del movimiento Somos Venezuela, revisando todas las estrategias y contenidos programáticos de los planes de capacitación de información para todos estos 200.000 jóvenes que se incorporan en el plan Chamba Juvenil. Y además, Presidente, decirle que el día de hoy coordinábamos con el compañero Marcos Torres para que en los próximos 15 días, como usted lo instruyó además, dando el ejemplo, el Banco de Venezuela incorporará 500 jóvenes aprendices en el plan Somos Aprendices INSE del plan Chamba Juvenil. Así es que se gobierna. Siendo bien concreto, Presidente, carnet de la patria, identificando todos los problemas que le da precisión para el ejercicio de la política pública, la vicepresidencia social con el compañero vicepresidente Elías Agua haciendo todas las coordinaciones necesarias con todo el sistema de misiones, Movimiento Somos Venezuela verificando los datos y arrancando ya el plan Chamba Juvenil como el primer plan de atención directa a los problemas detectados en el carnet de la patria. Y decirle, Presidente, que además la juventud muestra un gran agradecimiento y gran alegría con este plan porque además es activar, reactivar en nuestra juventud la esperanza, los sueños, lo que tiene que ver con el futuro de la patria. Creo que comienza un gran movimiento como usted lo dijo que es el movimiento Somos Venezuela y bueno, la juventud que forma parte del carnet de la patria es el 45% de los carnetizados en esta nueva experiencia, Presidente. Muy bien, muy bien. Un joven que me escucha, único requisito para incorporarse en esta primera fase y en las fases que progresivamente activaremos en agosto hasta diciembre y el próximo año para tener tu chamba juvenil carnet de la patria. Porque en el carnet de la patria estamos todos fotografiados. Miren mi foto, ¿eh? Estamos todos fotografiados. Cuando arrancamos el 20 de enero la oposición empezó a decir que nadie se inscribe en el carnet de la patria. Eso va a ser un fracaso. La oposición lo único que hace es daño. Daño. Son gente perversa. Son el diablo. Los jefes políticos de la oposición. Este señor llamado Julio Borges es el diablo. Él es el diablo. Y el diablo cuando se desespera es más peligroso que nunca. Así que bastante oración, bastante agua bendita y bastante acción revolucionaria para que venza el bien al mal. Aquí está. Después salió un vocero de la oposición cuando ya íbamos por 3, 4 millones. Hay que inscribirse, hay que inscribirse. No sabían qué hacer, vale. Un plan social. Esto es para mejorar las misiones, grandes misiones. Esto es para que le llegue a todo el mundo la mano amorosa del gobierno, del Estado, de la revolución. Para eso el sistema de carnet de la patria. Lo dije desde el primer día. Porque tengo fe absoluta en el pueblo. Fe absoluta en nuestro pueblo. Y porque sé que solo nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos la experiencia, tenemos el amor, solo nosotros. Cuando digo nosotros, digo un pueblo revolucionario formado por Chávez. Solo nosotros. Y aquí se demuestra. Muchachos y muchachas, domingo 25 de junio, pendiente y vista, mosca a todo el mundo, vamos a las primeras 24 asambleas estadales del carnet de la patria y del plan Chamba Juvenil. Te espero, muchachos. Te espero el domingo. Arranca con fuerza el plan Chamba Juvenil cayendo y corriendo. Quiero ver esos 200 mil muchachos trabajando, trabajando en la salud, en la educación, en la industria, trabajando en los servicios. Fíjense, hay 500 muchachos que entran al Banco de Venezuela. Lo mismo quiero, la misma reacción del Banco de Venezuela lo quiero con PDVSA, con Corpolet, con la CBG de Guayana, con la CAM TV, con Movilnet, con todos los ministerios y con la empresa privada. Ramón Lobo, Ramón Lobo, vicepresidente de Economía, ha citado Consejo Nacional de Economía para los próximos días para que la empresa privada se anote, compadre, en el pan Chamba Juvenil. No me lo van a dejar a mí. La empresa privada, la banca, la finanza, los servicios, la industria privada, a través del sistema INSEE, porque tienen, mira, que pagar, que pagar su cuota INSEE. Y pagando su cuota INSEE se incorporan miles de jóvenes al proceso de formación, capacitación y trabajo. ¿Ah? Juan Arias, tú tienes que generar, tú tienes un aparato industrial que sería la envidia de cualquier país. Bueno, yo quiero los numeritos concretos. Y el domingo, a incorporarse, a trabajar en todo el sistema socioeconómico del país. Juventud de la patria, creo en ti. Jóvenes de la patria, creo en ustedes. Vamos. Les digo, yo nunca les voy a dar un chopo. Nunca los voy a llevar a la violencia. Nunca, 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 nunca. Nunca los voy a llevar a la destrucción, a la quema de un país. Jamás, jóvenes de la patria. Yo los voy a llevar al estudio, al trabajo, a la cultura, a la vida, a lo grande, a lo útil, a lo hermoso, como decía el libertador Simón Bolívar. Creo en ti, jóvenes. Vengan acá. Carnet de la patria, plan Chamba Juvenil. Dentro del marco del movimiento Somos Venezuela. Estamos activando todos los días el fortalecimiento de los planes de salud. Tengo un conjunto de anuncios aquí. Hoy se iba a dar, se está dando, la inauguración. Ahí están poniendo un pase. Una imagen de algo que yo no sé qué es. De Somos Venezuela. Ah, el despliegue, vale, de las visitas del movimiento Somos Venezuela. Correcto, casa por casa, mira. Eso es en el Zulia. La milicia. La milicia nacional, bolivariana, y el movimiento Somos Venezuela. Excelente. Bueno, ahora nos vamos para Maracay, Hospital Central de Maracay. Hoy se está dando un momento muy importante para ti, mujer, mujer maracayera, mujer aragüeña. Vamos a darle el pase al ministro del Poder Popular, Luis López, y a la gobernadora, al mando del Estado de Aragua, Karil Berto, para que procedan en el marco del despliegue del movimiento Somos Venezuela. y los planes de salud procedan a inaugurar la sala de parto del Hospital Central de Maracay. Adelante, compañero ministro Luis López. Saludos, presidente. Aquí, en el Hospital Central de Maracay, dando la inauguración de lo que es la sala de parto, un trabajo, una obra que gracias a usted se viene desarrollando y que se culminó de manera clara en este estado para colocarlo al servicio de la población. Nos encontramos con la gobernadora del Estado Bolivariano de Aragua, Karil Berto, con el viceministro de hospitales, Xavier Campos, con el secretario de salud, con María Alcalá, quien es la jefa del departamento del departamento de obstetricia y un invitado del Estado Huarico, que es la autoridad única del Estado Huarico que está por aquí, el compañero Germán Rodríguez. Presidente, aquí se hizo un trabajo en torno a la rehabilitación de toda el área física, más de 493 metros cuadrados con una inversión cercana a los 700 millones de bolívares y esto va a permitir pasar de atender 20 partos diarios a 40 partos diarios. Esto, por supuesto, que facilita la atención y que vamos a atender de una manera más digna y más tranquila a todas nuestras mujeres. Además de ello, vamos a contar con 19 camas para atender a estas pacientes, 9 de ellas para el parto de forma normal y 9 para las de cuidados críticos. Debemos también decir, presidente, que todo el equipamiento es de última tecnología. Aquí tenemos monitores multiparámetros, ecógrafos, doppler, tenemos servocunas, las distintas camas para la atención del parto y esto conlleva a que se puedan mejorar el tema de la atención a todas nuestras mujeres embarazadas. Además, podemos sumar a esto, presidente, que como parte del trabajo que se viene desarrollando, ya se tiene listo, disponible el proyecto para la otra etapa de la atención en el área obstétrica que permitirá, por supuesto, ampliar la cobertura y la atención. Lo dejo con la gobernadora. Buenas tardes, presidente. Reciba un abrazo afectuoso de todo el pueblo paragüeño, cuna de la revolución. Quisiera resaltar la importancia que tiene la apertura de esta sala de parto, que es una sala que viene a atender también a estas mujeres que vienen con embarazos de alto riesgo y que se cuentan con equipos de última tecnología que permiten hacerle el seguimiento tanto a la madre como al niño recién nacido para monitorear su salud y su avance en ese momento tan sublime y en especial para nosotras las mujeres en el momento de traer al mundo a nuestros hijos. Agradecerle en nombre de todas las mujeres haragüeñas y de los estados que están vecinos a nuestro estado revolucionario de Aragua por cuanto esto es un espacio para que viene a humanizar realmente la atención en esos momentos con equipos que no tienen nada que envidiarle a equipos que tienen en clínicas privadas y que lo más importante que es una atención gratuita y con instrumentos y un personal también que se encuentra muy feliz de poder contar con estos espacios para dar la atención a todas las mujeres que vienen aquí en ese momento de traer a sus hijos al mundo un parto humanizado el parto y la atención que se merecen todas nuestras mujeres en ese momento tan sublime aprovecho la oportunidad presidente también para informarle que el movimiento Somos Venezuela aquí en el estado de Aragua viene avanzando de manera contundente con un pueblo que está consciente que sabe que es la vía a través del carné de la patria a través de lo cual nos encontramos en estos momentos haciendo las visitas del casa por casa seguimos haciendo levantamiento y el plan quirúrgico que ha sido tremendo éxito aquí en nuestro estado también con las operaciones intervenciones quirúrgicas hechas a más de 3.400 aragüeños y aragüeñas y que tenemos pues un levantamiento de más de 17.000 pacientes para este tipo de intervención y gracias todo esto al carné de la patria ese registro ese censo que nos ha permitido ubicar cada una de estas situaciones y que de manera gratuita y lo resalto importante no solamente estas intervenciones quirúrgicas sino todos los exámenes preoperatorios que tienen que ver con estas intervenciones quiero hacerle un reconocimiento realmente a todo el personal que tiene que ver con la salud en nuestro estado porque se han abocado con verdadera vocación valga la redundancia la atención de nuestro pueblo que amerita esta atención en la salud y que estamos previniendo y estamos garantizándole una salud óptima como es el compromiso socialista y revolucionario para mantener sanos a nuestros aragüeños y aragüeñas buenas tardes presidente bueno presidente otro logro más de la revolución otro logro más de Nicolás Maduro aquí en el estado bolivariano de Aragua el hospital central de Maracay está recibiendo además de esta sala de parto inversión en otras áreas como nefrología como el área de neonatología la inversión en piso 6 en piso 7 además del mantenimiento en el área de las calderas que van a ser sustituidas de manera de manera absoluta presidente debemos decir también que el plan quirúrgico nacional ya lleva 30 mil 491 personas que han sido intervenidas que las cirugías siguen avanzando y que aquí en el hospital central de Maracay se han hecho 898 intervenciones quirúrgicas de ellas más de la mitad son intervenciones de alta complejidad en el área de oncología de traumatología y de neurocirugía sigue avanzando el plan quirúrgico gracias al carnet de la patria y ahora con el movimiento somos Venezuela con barrio adentro con todo el equipo desplegado con todo con todas las órdenes que usted ha dado para llevar más satisfacción y más bienestar al pueblo vamos a incrementar esos números y a cumplir la meta de manera rápida para que nuestro pueblo sea beneficiado adelante presidente desde aquí felicidad las madres que paren el futuro del estado de Aragua bueno y de la región central del país que seguro irán a aprobar estos servicios hay que seguir avanzando compañera Blanca Cao ministra de la mujer en el plan del parto humanizado ¿cuántas embarazadas tenemos inscritos en el carnet de la patria? todas todas parto humanizado parto sin dolor la cultura del parto humanizado es la cultura más humana que podamos sembrar en las mujeres en las embarazadas en la madre venezolana avanzar en ese plan yo me quiero incorporar personalmente Blanca en el lanzamiento con el carnet de la patria del parto humanizado y ya saben utilizar todos los medios que tenemos televisivos radiales cinematográficos redes sociales para ir construyendo ese apoyo a la muchacha a la mujer embarazada pues tenemos 500 mil barrigonas a esta hora del día 500 mil partos anuales ya quiere decir que ahorita estamos cerca de las 400 500 mil barrigas en el país a esta hora ¿cuántas barrigonas me están escuchando? y no es lo más hermoso llegarle y decirle tienes tu protección tienes todo el apoyo ya hay que buscarla Movimiento Somos Venezuela de Barrigona ya claro buscarlas a todas y que todas aprendan el parto humanizado aprendan a respirar yo sé bastante de eso un día como hoy hace 27 años yo parí a mi hijo a Nicolás Ernesto con la técnica de parto humanizado está cumpliendo 27 años ¿no? felicidades un 21 de junio de 1990 es una cosa hermosísima y demás se aprende allí la mujer aprende a conocer su cuerpo a compartir su gestación y a parir a un muchacho con felicidad sin dolor y además de que ese muchacho sale a la vida o esa muchacha sale ya con los ojos abiertos a un mundo que lo recibe con amor con armonía no es el viejo parto deshumanizado que el muchacho sale en una cosa fría lo agarran aquí le meten tremenda nalgada lo reciben a nalgadazo limpio ¿qué es eso? no atender y la muchacha tiene que aprender que su cuerpo tiene una evolución natural y el hombre debe acompañarla parto humanizado hay que lanzar el plan rápido y convocar a toda la gente experta a formar brigadistas de parto humanizado nuestros médicos nuestras médicas todo todo el parto humanizado que Venezuela sea campeón mundial de parto humanizado vamos a proponernos esa meta y las 500 mil barrigonas por año que tenemos toditas pasen por la atención la protección y la formación del parto humanizado ¿a través de qué? del carnet de la patria así de sencillo bueno aquí también tengo algunos recursos gracias Estado de Aragua tremendas instalaciones modernas bellas útiles funcionales quiero anunciar para Caracas unos recursos en salud muy importantes antes quiero anunciar quiero anunciar para Caracas atención Caracas aquí está aquí está el alcalde de Caracas compañero Jorge Rodríguez Gómez tenemos muchos temas también que comentar ahora y anunciar sobre la constituyente y se incorpora al Estado Mayor de Caracas para gobernar esta gran ciudad y atenderla con fuerza le he pedido y he designado al Mayor General Benavides Torres jefe de gobierno del Distrito Capital de Caracas nuevo jefe de gobierno del Distrito Capital de Caracas se ha venido elegante porque se incorpora al Consejo de Ministros elegante viene el hombre vale y le he dado una tarea central la seguridad de Caracas los cuadrantes de paz yo sé que Benavides Torres no duerme de lo que trabaja es un obsesionado del trabajo porque es un patriota y yo sé que va a estar yo ya lo estoy viendo todos los días en las calles coordinando la seguridad Reverol Torres coordinando los planes de cuadrantes de paz que funcionen y además atendiendo todos los temas que la jefatura de gobierno creación de nuestro comandante Chávez debe atender del pueblo de Caracas y más allá servicios de transporte etcétera etcétera funciones y en el Estado Mayor de Caracas así unido así miren como hermano con su jefe el alcalde don Jorge Rodríguez Gómez mejor conocido como Bantroy y a la compañera Carolina Sestari le estoy entregando la responsabilidad de ser la nueva comisionada para proyectos presidenciales para la Gran Caracas va a sustituir al capitán Juan Francisco Escalona que se nos va se nos va para Biscucuy se va para Portuguesa se va para la constituyente Escalona y entrega invicta la comisionaduría presidencial para Caracas Carolina Sestari para que Carolina Sestari siga en su ritmo en las calles en los barrios en las parroquias siga allí y un solo equipo Jorge Benavides Carolina cívico-militar en la calle 24 horas al día esto se ve bueno esto se ve como debe ser reforzamiento un fortalecimiento inmediatamente estamos convocando para configurar las brigadas de jóvenes somos Venezuela de la Gran Caracas le he dicho que arranquemos ya 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 el próximo domingo la asamblea de Caracas 10 mil jóvenes para las brigadas especiales de atención del pueblo de la Gran Caracas 10 mil por lo menos arrancamos con 10 mil Jorge Benavides Carolina para que esos 10 mil brigadistas estén mira adentro en servicio arreglando calles reconstruyendo fortaleciendo la gran misión barrio no barrio tricolor los corredores etcétera etcétera una revolución dentro de la revolución mira dinamismo cambios sobre la marcha nosotros gobernando nosotros al mando y ellos fracasando así de sencillo sigamos nosotros gobernando al mando y ellos el Julio Borges y su banda de criminales fracasando para allá ya voy a hablar de algunos últimos fracasos de estos destacados derrotados en la historia de Venezuela bienvenido Benavides Torres además la compañera Carolina Sestares dado que la camarada Gladys Requena se va para las constituyentes asume nuevamente el viceministerio de la felicidad social con las misiones que están ahí repotenciar las misiones que están ahí es un super equipo salen de aquí a trabajar salgan a las calles a ver con sus ojos los asuntos los problemas hablar con la gente activar resultados y cuentan con todo mi apoyo todo el apoyo con todos los recursos materiales físicos humanos políticos morales todo el apoyo ¿verdad? en ese sentido le voy a aprobar al vicepresidente le presenta esta cuenta Elia Jagua Milano vicepresidente de desarrollo social junto a Luis López ministro del poder popular para la salud atención Caracas atención los hospitales José María Vargas hospital José Ignacio Baldó hospital José Gregorio Hernández hospital universitario de Caracas y maternidad concesión palacios estoy aprobando recursos nuevos y extraordinarios para obras y equipamientos que se activen de manera inmediata vicepresidente por el orden de los 221 mil 511 millones de bolívares aprobado para fortalecer hospitales vitales de la ciudad capital que atienden casos de todo el país repito hospital José María Vargas hospital José Ignacio Baldó hospital José Gregorio Hernández hospital universitario de Caracas maternidad concesión palacio 221 mil 511 millones 732 mil 854 bolívares para servicios de funcionamiento de estos hospitales y equipamientos Caracas 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 esto es una inversión sólida voy a poner aquí el fondo fondo eficiencia socialista fondo eficiencia socialista que son los dividendos de las empresas públicas socialistas de los bancos públicos socialistas aprobados camarada Tarep igualmente anuncio el hospital de niños José Manuel Ríos el hospital de niños también hay que hacer una inversión muy importante inversión y para rehabilitación de la torre de infectología para material médico quirúrgico medicamentos insumos y reactivos para culminación de la rehabilitación de cocina pintura iluminación acondicionamiento de áreas comunes para la rehabilitación integral del área de oncología rehabilitación de las áreas externas culminación de la unidad de terapia intensiva neonatal para el equipamiento de la torre de infectología acondicionamiento del área de fórmulas lácteas culminación de la obra del servicio de farmacia adquisición de productos de higiene y sanitización de áreas críticas para equipamientos de áreas de emergencia culminación de la rehabilitación de la lavandería rehabilitación del piso 4 de servicios en nefrología y diáles acondicionamiento cuarto de desechos patológicos y puesta en funcionamiento de 7 sillones odontológicos mediante la instalación de acometidas eléctricas independientes yo quiero compañeros de infraestructura almirante Salazar Col ministro propio compañero Elías sabes que conocemos bien este hospital nuestro comandante nos envió yo personalmente estuve cuando era canciller hicimos compromiso y a veces bueno los hospitales necesitan una atención ultra especial pues de amor de atención bueno y si nos hacen crítica asumimos la crítica y si hemos tenido falla tenemos que reparar la falla porque aquí de lo que se trata es hecha para adelante para adelante y para adelante y no hundirnos en la criticadera y eso está bien cometimos errores hubo falla hubo falta de asistencia en un momento dado hay que corregirlo si estoy aprobando estos recursos vicepresidente es para que se active y se cumpla rápido con la comunidad porque son nuestros niños estoy aprobando entonces 79 mil 482 millones de bolívares para el hospital de los niños JM de los ríos aprobado del fondo de bandes banco nacional de desarrollo aprobado afortunadamente la patria tiene sus recursos para invertirlo en salud 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 cúmplase y así sea bueno ya llevamos una hora 15 minutos vamos a ir abreviando compañeros compañeras precisamente estábamos comentando sobre los temas de la constituyente con información fresca de última hora que nos trajo el compañero Jorge Rodríguez yo quiero mostrar algo que traje hoy aquí que me trajo una hermana mía odontóloga el día del padre el domingo miren lo que me trajo esto tiene grandes recuerdos para nosotros este primer sello que ustedes ven aquí pueden tomar una foto y lo sacan por las redes sociales este es el último congreso nacional de la cuarta república adecoburguesa se le puede decir la cuarta república este sello de este muchacho que con 35 años llegó como diputado jefe del bloque parlamentario del movimiento quinta república y del polo patriótico y el sello aquí mira dice ustedes pueden ver 1999 se ve clarito verdad y la fecha de término de ese congreso 2004 ese congreso fue disuelto por la asamblea nacional constituyente cuando creó la nueva constitución y en el 2004 ya asistí a la asamblea nacional en el año 2000 para que todo el mundo esté claro sobre todo la juventud los poderes de la constituyente son plenipotenciarios y se van a ejercer plenipotenciariamente a favor de la paz del entendimiento y de la prosperidad este yo me acuerdo me lo entregaron cuando llegué de diputado me dieron una una chapa te acuerdas freddy que llegamos como diputados nos dieron una credencial bueno y no voy a contar más de las cosas que nos ofrecían y nosotros rechazamos 1999 fue el último congreso se fue el 15 de diciembre 1999 se fue la cuarta república chao cuarta república que duró 168 años desde la traición de paes al libertador Simón Bolívar hasta la traición del puntofijismo que duró en 1998 y después pasamos le estaba mostrando a Elías Agua constituyente de 1999 este sello esto me emociona mucho a mí Elías Elías tiene su sello también como constituyente aunque me dijo que lo está buscando no lo consiguió este estaba también eh guardado extraviado y mi hermana lo consiguió mi hermana Josefina y me lo obsequió claro me debe un regalo todavía por el día del padre pero me hizo un adelanto el regalo del día padre miren este sello 1999 el año en que nació la quinta república república bolivariana de Venezuela 1999 asamblea nacional constituyente asamblea ayer estábamos con unos nietos ¿verdad Silvia? estaba Tarek testigo once y media de la noche doce de la noche estábamos reunidos y estaban unos nietos de dos años seis años y entonces yo mira este sello Tarek le digo mira vale lo consiguieron que bonito entonces ellos se le quedan viendo porque son bonitos entonces yo digo mira aquí dice ANC ¿ustedes saben que es ANC? no asamblea nacional constituyente y no determinó decir constituyente y se fueron a bailar la constituyente oh 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 mire estuvieron como diez minutos bailando con los brazos arriba y pegando brincos muertos la risa los muchachos como ha pegado la constituyente hasta en la juventud ¿verdad? ¿ah? los niños bueno tenemos unos videos sobre la constituyente vamos a compartirlo con la gente buena hora para sonreír y bailar un rato ¿verdad? mira hay varios hay tres videitos dos de creación pícara popular los dos primeros uno pegó mucho la semana pasada donde una muchacha le dice a un muchacho y le forma un lío y se ponen a bailar y un segundo video que me dicen que está corriendo en las redes ahora y luego vamos a hacer el preestreno nacional de un video con el movimiento corazón urbano que grabaron el sábado pasado con miles de personas en las calles de Caracas ¿lo quieren ver? vamos a compartir los dos primeros videos adelante estoy demasiado molesta contigo y precisamente quedamos al cine y me dejaste embarcada chale mami lo pasé que tenía mucho trabajo y después también tenía que afetarme todo esto lo hago para ti vamos todos a votar la constituyente va Venezuela quiere más la constituyente va por todo el mundo va por la constituyente porque tú eres de la vida votando así que vente sé lo que están pensando demasiado molesto con ti un medio hora esperándote y acá se comienza la película con chale papi es que venía el tribunal me agarró una cuarentena pero te estoy aquí o no esto lo hago para ti vamos todos a votar la constituyente va Venezuela quiere más oe, 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 o la constituyente va por todo el mundo va por el mundo la creatividad de la juventud con las redes sociales que debe ser ilimitada la creatividad Ernesto, Jorge, compañeros Héctor Rodríguez creatividad ilimitada de la juventud para lo bueno para la alegría para compartir pues y para llevar ese impulso ese impulso tan chévere del espíritu constituyente que corre por todo el país y debe apropiarse del espíritu de quienes son dueños del futuro la juventud venezolana bueno, también hay un video con gente en la calle aquí junto al movimiento corazón urbano está el preestreno me dice Jorge el preestreno y mañana va a ser anunciado el estreno nacional para que nosotros convirtamos el proceso popular constituyente en un proceso de empuje de participación de alegría tiene que ser ideas y empuje de alegría la razón y la pasión siempre juntas quiere decir la razón apasionada de amar la patria vamos a ver el video adelante vamos todos a votar la constituyente va Venezuela quiere más la constituyente va por todo gusto al poder constituyente porque eso es de la gente por eso me postulo para escribir la historia con la constituyente ese pueblo quien decía votando así que vente oh vamos todos a votar oh la constituyente va el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario la clase más humilde que trabaja el diario y la juventud guerrera que crece en los barrios el obrero que levanta obra día a día la sexodiversidad que son pura alegría la comuna y los consejos dan en sintonía con la clase media ya está siempre en armonía garantizando el futuro y preservando la vida construyendo la forma y comentando la guía para impulsar la norma y construyendo un sistema en donde reina la paz por Venezuela hablando se entiende la gente por eso es que va la constituyente hablando se entiende la gente por eso es que va la constituyente la constituyente se va si va si va si va somos Venezuela si va la constituyente el camino de paz el camino del encuentro el camino del diálogo con toda la sociedad que quiere paz el camino para desatar los nudos y generar la expansión de un nuevo modelo económico post petrolero productivo el camino para desatar los nudos y ir hacia la verdad la justicia la reconciliación y la paz de los venezolanos la constituyente el camino para constitucionalizar todas las misiones grandes misiones la constituyente el camino para crear un capítulo especial para garantizar el futuro de nuestra juventud capítulo de la juventud la constituyente el camino para que la patria todo toda la patria cada municipio va a tener sus constituyentes primera vez en la historia 335 constituyentes uno por cada municipio y en las capitales de estado va a elegir uno extra o sea dos constituyentes y además los constituyentes por sectores sociales primera vez único en la historia la derecha y la oposición sigue mintiendo y que va a ser una constituyente corporativa y que yo voy a elegir con dedo aquí quien elige y pone a los constituyentes es el voto directo, universal y secreto del pueblo venezolano más nadie elige yo por ejemplo yo por ejemplo cuando vaya a votar me toca votar por constituyente de Caracas y votar por un constituyente un grupo de constituyentes de los trabajadores de la administración pública usted se mete su cédula a la página del CNE y ahí encuentra por quien vota constituyentes que vamos a elegir por trabajadores y trabajadoras 79 5 constituyentes por las personas con discapacidad primera vez en la historia de la humanidad que se le da voz y decisión política poder político a las personas con alguna discapacidad constituyentes por los comuneros las comuneras los consejos comunales por los pensionados y pensionadas cuando se tomó en cuenta los pensionados de este país ahora que hay revolución y ahora llevan sus constituyentes constituyentes por los estudiantes y la juventud una belleza campesinos campesinas pescadores pescadoras empresarios empresarias ¿qué más? trabajadores pueblos aborígenes camarada ministra Mirabal que ha asumido el testigo del ministerio por Aloha Núñez que va para la constituyente se nos fue ya para la constituyente pues hace 18 años cuando nosotros portábamos Elías Agua ¿qué otro constituyente hay aquí en la mesa? Freddy Bernal Rosales y Wilmar Castro Soteldo cuando teníamos este sello en nuestro pecho de manera orgullosa nos tocó escribir la constitución en ese momento los pueblos indígenas llevaron tres constituyentistas primera vez el comandante Chávez le dio voz a los pueblos indígenas 500 años después del exterminio del holocausto indígena del asesinato en masa que cometieron los imperios de Europa contra nuestros pueblos tienen que pagar alguna reparación algún día imperios asesinos ahora van a tener ocho constituyentes constituyentes más democráticas más hermosas están así Jorge Rodríguez están así Jorge que no ha habido una crítica a las bases comerciales yo reto a quien quiera a que me saque aunque sea una opinión una crítica que haya habido en estas tres semanas desde que activé las bases comerciales nadie las ha criticado son impecables la derecha dice que es un fraude ¿dónde? que me lo muestren la constituyente más amplia más democrática más hermosa de la historia de la humanidad la vamos a tener este año y la vamos a elegir el 30 de julio del 2017 es así palabra sagrada palabra cierta así será amén la oposición la estuve persiguiendo tres semanas de mayo las tres primeras semanas de mayo para dialogar y se incorporar a las constituyentes la estuve buscando a la oposición esa palabra es fea porque la van a utilizar para ustedes que saben que cortan los videos míos van a decir Maduro acepta que persigue la oposición si para dialogar porque yo quería escuchar sus propuestas de las bases comerciales lo único que las escuché de lejos y algunas cosas que ellos dijeron las incorporamos a las bases comerciales ¿verdad? compañero Elías Agua presidente de la comisión constituyente de consulta algunas cosas y recibimos algunos partidos de oposición que se sentaron aquí pero a los partidos tradicionales del Julio Borges y compañía ellos hicieron críticas públicas mintieron pero de la propia mentira escuchamos y sacamos cosas para perfeccionar las bases comerciales así somos nosotros y las bases comerciales Tarek nadie ha hecho una crítica que esto no puede ser que aquello no puede ser nadie fueron al mundo Julio Borges se fue a Nueva York a Washington a Madrid a Brasil a decir que yo iba a designar una constituyente a dedo como él tiene la cara de tabla de piedra no es capaz de rectificar quien va a elegir la constituyente es el pueblo soberano de Venezuela con su voz con su voz directa la semana pasada instalé el comando de campaña constituyente comando de campaña que garantice la máxima participación de todos los inscritos comando de campaña constituyente me informan que recogieron las firmas y cumplieron todos los requisitos más de 6 mil candidatos y candidatas y que el CNS dispone a publicar las listas parece que ya las publicaron por las páginas de internet más de 6 mil 6 mil 120 candidatos y candidatas récord mundial récord nacional hay un promedio a nivel sectorial de los sectores sociales trabajadores campesinos pensionados de 15 candidatos por cada cargo chasca la cuenta como dice por ahí un amigo chasca la cuenta y 10 candidatos por cada cargo a nivel territorial una belleza una belleza a veces para elegir gobernadores se han inscrito 3 o 4 para alcalde se han inscrito 3 o 4 por alcalde nunca en la historia había habido un florecer tan hermoso porque además todos tuvieron que recoger su firma y hay que parir compadre para recoger firma para recoger firma lo sabe Francisco Torreal va a que se da para la constituyente para recoger firma hay que parir recorrer caminar y dale que dale que dale que dale y luego te la tienen que confirmar en el CNE como lo han hecho profesionalmente le doy las gracias a la presidenta del CNE doctora Tibisay Lucena y a todo cuerpo de rectores y rectoras del CNE el poder electoral bueno organizando este proceso y he decidido que el compañero Héctor Rodríguez con su experiencia con su fuerza con su dinamismo con su inteligencia asuma asuma a partir de hoy la jefatura del comando de campaña constituyente para que coordine todas las acciones en función de la pre-campaña de la campaña y de la victoria de la asamblea nacional constituyente Héctor Rodríguez jefe del comando de campaña constituyente Zamora 200 Zamora 200 bueno compañero informando son muchos temas hemos trabajado el tema de la tormenta el tema de la activación del plan chamba juvenil el tema del plan de salud la inauguración e inversión en hospitales el tema de la constituyente hay buenas noticias que llegan de la OEA no lo digo yo lo dicen ellos hemos obtenido una de las victorias más grandes en la historia en la organización de estados americanos contra los que pretendían intervenir a Venezuela victoria de la soberanía victoria de la patria contra el intervencionismo ha triunfado Venezuela que viva Venezuela victoria 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 en la OEA felicitaciones al equipo de la canciller Delcy Eloina Rodríguez Gómez y esta victoria nos favorece a todos para crear un clima bueno la oposición sabe que tiene en mí un presidente con el cual hablar yo soy un hombre de palabra de diálogo de paz cuando ustedes quieran donde ustedes quieran para lo que ustedes quieran oposición venezolana a pesar de que están en el carril del extremismo estoy listo para hablar con ustedes dialogar mantengo al compañero Jorge Rodríguez Elia Jagua como interlocutores para dialogar con ustedes cuando quieran donde quieran y como quieran y yo estoy listo cuando ustedes quieran necesitan un poquito de coraje de valentía para atreverse compadre no les digo más porque los estoy invitando no les puedo decir otras cosas porque capaz que rechazan mi invitación pero estoy listo ellos un show en la OEA un show en la OEA cuando un pueblo es libre no le importa OEA para un carajo porque nosotros nos valemos por nuestro propio esfuerzo por nuestro propio amor por nuestro propio trabajo pero así todos hemos tenido una gran victoria en la OEA para que aprendan para que se pongan serios a que se pongan serios y así seguirá nuestro rumbo así seguiremos nuestro rumbo que es un rumbo de la patria próximo sábado 24 de junio atención compañeros compañeras presentes ministros ministras líderes dirigentes Héctor Rodríguez Jorge Rodríguez Taret Elías compañeros todos atención Darío Viva atención equipo del estado mayor político del alto mando político próximo sábado 24 de junio vamos a conmemorar por todo lo alto en unión cívico militar el aniversario de la batalla de Carabobo rumbo a los 200 años de la batalla de Carabobo y día nacional del ejército bolivariano tenemos varias actividades pero hay dos actividades muy importantes me están informando una gran marcha gigantesca multitudinaria marcha cívico militar que va a salir de los alrededores de Plaza Venezuela y toda la zona del este y del centro de Caracas marcha cívico militar milicianos pueblos trabajadores amas de casa juventud una gran marcha cuando digo gran ustedes saben de que se trata verdad nosotros no estamos aquí cayéndonos a coba una marcha de soberanía una marcha llena de espíritu de Carabobo de Negro I de Bolívar que va hacia los monolitos y llegará a apoyar y encontrarse con el gran acto militar del día nacional del ejército bolivariano próximo sábado y a la vez me dicen que el pueblo del centro del país Carabobo Aragua Yaracuy Cogedes todo el pueblo del centro del país va a ser también una gran movilización cívico militar y se van para campo de Carabobo a que a cantarle a los héroes a que a rendirle homenaje a nuestros mártires que cayeron en Carabobo y nos dieron la victoria de la fundación de Venezuela como patria libre así que el 24 de junio llamo al pueblo patriota al pueblo revolucionario a celebrar por lo alto el día del ejército nacional y el día del triunfo de Carabobo rumbo al 2021 ya me imagino el 2021 dijo nuestro comandante Chávez a 196 años lo recuerdo quizás nuestros ojos refiriéndose a él no vean el futuro gran independiente y libre de la patria pero los que estén allí y sus ojos mirarán lo que fuimos capaces de fundar y hacer y serán mis propios ojos dijo Chávez y ahí estaremos así lo juro 24 de junio del año 2021 allí estaremos con patria libre socialista soberana celebrando los 200 años de la victoria de Negro I de Simón Bolívar allí estaremos vamos rumbo a Carabobo que viva Carabobo que viva que viva Negro I que viva que viva Bolívar que viva que viva que viva el ejército que viva más nada pues juramentación claro no me recuerden lo que yo sé tenemos que juramentar anuncio que es mucho trabajo vale mucho trabajo ya van a ser las 8 de la noche saluda a Diosdado debe estar Diosdado con el mazo dando listo Diosdado tenemos muchas cosas que hablar capaz que te llamo al mazo ahorita Diosdado cabello es un programa una sensación yo le he dicho Diosdado no se da cuenta la sensación que es el programa el mazo dando nacional e internacional hay gente que se pega en Europa en otros lados en la madrugada a ver el mazo dando felicito al compañero Diosdado cabello camarada leal revolucionario hermano en Chávez en Bolívar en presente y en futuro así que apenas terminemos aquí nos vamos a ver el mazo dando seguro alguno de ustedes está invitado Mota Domínguez no se pierde un mazo ahora va como vicepresidente Marleni no sé por qué siempre está en el mazo dando tiene que presentar un informe por qué todo el tiempo está en el mazo dando Marleni Contreras viene llegando de China con buenas noticias es bueno que deje una rueda de prensa Marleni para que informes todos los logros de la gira china todos los meses están nuestros ministros en China si mira unidos con el pueblo China y el gobierno chino bueno tengo que anunciar la designación de los ministros que van a sustituir a los compañeras y compañeros que se nos van para la constituyente se ne dio plazo hasta hoy estamos cumpliendo estrictamente la normativa electoral se trata de la compañera almirante en jefa quien la invité que dejara esa asamblea nacional la de caburgueses y si vino en enero para acá se la pedí prestada al pueblo de Lara pueblo de Lara te regreso tu protectora y tu madrina se va a la constituyente y entrega al ministerio de la presidencia de la república para que lo asuma alguien que ya tiene mucha experiencia en estos cargos al que le tengo plena confianza el mayor general Carlos Osorio mayor general del ejército asume nuevamente el ministerio de la presidencia para ir con el pueblo mayor general Osorio es un hombre de pueblo que le gusta andar en la calle con el pueblo escuchando temprano radio todo lo que escucha me lo cuenta está pendiente en la batalla acaba de ser bueno va a entregar la inspectoría general de la fuerza armada cumplir una labor extraordinaria allí igualmente Francisco Torrealba camarada compañero de lucha de tantos años ha sido postulado a la asamblea nacional constituyente y entrega invicto el ministerio del trabajo también ahí está con su camisa de Alcaza trabajador bueno que prepararse Francisco porque la oposición dice que va a llamar a un paro nacional indefinido ay Dios mío ustedes creen que el país se pare ante un llamado de Julio Borges preparemos la clase obrera si lo convocan es la oportunidad para darle la mamá de las derrotas a esta oposición un golpista que no quiere trabajar preparémonos para una gran victoria bueno Francisco Torrealba va a ser sustituido por un camarada intelectual orgánico de la clase obrera estudioso historiador luchador social lo conocí en petare como maestro maestro de barrio maestro de escuela se trata del gran camarada Néstor Ovalles nuevo ministro del poder popular para el trabajo la clase obrera que estudia que trabaja que escribe que piensa que lucha Néstor para adelante compadre ya ustedes conocerán a Néstor Ovalles nombre de pensamiento estudioso el pensamiento de Bolívar del derecho constitucional bolivariano bueno y luchador pues para calle a continuar la obra que hizo el camarada Francisco Torrealba no vale una obra continua Jesús Martínez Osvaldo Vera Francisco Torrealba bueno puro cuarto bate compadre la tiene difícil pero yo sé que tienes la capacidad de despegarte desplegarte con una visión amplia camarada unitaria llamen a todo el mundo llamen a todo el mundo compadre a todas las corrientes sindicales a todas las corrientes laborales denle la mano abrazo cariño trabajo que se firmen los contratos colectivos que están pendientes están pendientes varios contratos colectivos por ahí yo quiero participar en la firma simultánea de todos en estos días ¿verdad? pendiente de cuidar el ingreso de los trabajadores pendiente de eso háblalo con Tare con el ministro Ricardo Menéndez con el ministro Ramón Lobo pendiente del ingreso de los trabajadores no descuidemos porque tenemos una guerra brutal contra los precios menos pendiente de todo igualmente la canciller no está aquí presente físicamente porque está dirigiendo la batalla victoriosa de Cancún la victoria de la OEA hablar de la labor que ha hecho Delsi Rodríguez se pierde de vista y lo digo no como presidente lo digo como canciller conozco muy bien estos mundos fui no sé a 6, 7 asambleas generales de la OEA me estrené en junio 2007 con Condoleza Rice Doña Condoleza ¿se acuerdan? ahí me estrené con Doña Condoleza y son batallas que no son fáciles porque el imperialismo pone todos sus recursos toda su capacidad de chantaje criminal y llama gobierno por gobierno país por país chantajea con la prensa de los países titulares campañas públicas contra Venezuela y los vendepatrias que algún día pagarán con la cárcel lo que están haciendo hoy a Venezuela se van a hacer lobby en el exterior a mentir a pedir la intervención de nuestro país y creo que la canciller que tiene que irse como candidata a la asamblea nacional constituyente verdaderamente merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra la soberanía la paz y la independencia de Venezuela felicitaciones camarada Delsi Rodríguez misión cumplida ella además es presidenta de la comisión de verdad justicia y paz y ha hecho una labor y seguirá haciendo porque ella seguirá en el frente internacional como constituyente seguirá al frente del frente internacional porque bueno es así con tanta experiencia con tantos logros con tanta capacidad de relacionamiento de lucha en esta etapa tan difícil que hemos vivido de acoso imperialista no es fácil a mi me tocó una fase de expansión creación del ALBA Petro Caribe UNASUR CELAP fortalecimiento de las relaciones con China India Rusia pero esta es una etapa que nos tocó difícil porque unas son para arriba y otras son para de abajo como dice Calón y nos ha tocado un momento duro de resistencia golpe de estado en Brasil triunfo de un gobierno derechista extremista fracasado en Argentina etcétera nos ha tocado duro llegada de los extremistas a Washington con Donald Trump y hoy por hoy estamos aquí plantados victoriosos listos para dialogar con todo el que haya que dialogar inclusive con el gobierno de Estados Unidos han pedido unas reuniones importantes de muy alto nivel no las voy a develar ni a informar todavía y yo aprobé las reuniones del más alto nivel porque no vamos a dialogar claro que tenemos que dialogar si el presidente Donald Trump lograra visualizar con un halo de luz por allá la verdad de Venezuela yo inclusive podría dialogar con él algún día con eso digo todo para que ustedes vean nuestro corazón donde está y como late de buenas intenciones de buena voluntad ojalá se han visto ¿verdad? se han visto casos con todos estamos dispuestos a hablar la CELAC tiene un grupo de cinco países que va a ser invitado pronto para venir ayudar para ver si se inician diálogos con la oposición venezolana no es fácil entonces así que le le he planteado al viceministro para América del Norte y embajador nuestro ante la OEA Samuel Moncada que asuma la cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para mantener el combate de la verdad de nuestra patria en el mundo Samuel Moncada ahí lo vimos cuadrado además de que tiene buena labia tiene pensamiento habla perfecto inglés mueve las manos compadre lo fueron agredidos unos fascistas y él se le cuadró ¿qué pasó? se le plantó para que ustedes vean que somos gente de palabra y de acción cuando hace falta algún tatequieto a veces hasta el mejor de los diplomáticos tiene que estar preparadora la diplomacia de el tatequieto bueno igualmente debo informar para proceder a su juramentación que bueno el día de ayer designé y voy a juramentar hoy al mayor general Juan de Jesús García Atucen como nuevo ministro de transporte y al almirante Orlando Maneiro como nuevo ministro de pesca y agricultura así que voy a proceder no sé si este micrófono nos ayuda levanten la silla además he decidido ustedes saben que tenemos un cuerpo de vicepresidentes y vicepresidentas consejo de vicepresidentes la vicepresidencia de la soberanía política seguridad y paz que la estaba ejerciendo nuestra almirante en jefa la va a asumir nuestro flamante ministro del poder popular para la defensa general en jefa Vladimir Padrino con toda su experiencia su capacidad de trabajo asume la vicepresidencia de soberanía política y la vicepresidencia de obras públicas y servicios que la estaba ejerciendo el compañero Ricardo Molina que va a la constituyente la asume el mayor general Luis Mota Domínguez el más antiguo de esa vicepresidenta el más experimentado el vencedor del Guri tenemos que llamarlo se escribirá la historia de lo que sufrimos con el Guri y hay tremendas buenas noticias sobre el Guri y cada día que pasa pronto estaremos en una toalla para que todo el país lo vea así que vamos a proceder a su juramentación siendo las 8 y 6 minutos de la noche atención compañero Vladimir Padrino López general en jefe compañero mayor general Luis Mota Domínguez vicepresidente de gobierno respectivamente para soberanía y obras públicas compañero Carlos Osorio Zambrano ministro designado de la presidencia de la república compañero Néstor Valentín Ovalles ministro designado del trabajo y los trabajadores compañero Juan de Jesús García Tuzén ministro designado del ministerio del poder popular para el transporte compañero Orlando Maneiro almirante de la patria ministro de poder popular de pesca y acuicultura compañero Benavides Torres mayor general de la patria designado jefe de gobierno del distrito capital de Caracas compañera Carolina Sestares designada comisionada presidencial para la gran Caracas juran ustedes asumir plenamente las banderas de la asamblea nacional constituyente las tareas del movimiento Somos Venezuela y la mayor eficiencia en el ejercicio de las funciones que les designo por poderes constitucionales como jefe de estado juran ustedes máxima lealtad al pueblo de Venezuela a la unión cívico-militar y a la revolución bolivariana para el bien y felicidad de la paz de nuestro pueblo ¿lo juran ustedes? lo juran si así fuere como va a ser que Dios la patria y el pueblo se los agradezcan por poder constitucional como jefe de estado quedan ustedes investidos con el cargo de vicepresidentes de gobierno y de ministros del poder popular felicidad compañeros gracias que Dios los bendiga que Dios los acompañe que Dios bendiga a Venezuela y con ustedes me despido trabajando trabajando y trabajando que viva la patria que viva que viva el pueblo que viva que viva Venezuela que viva hasta la victoria siempre venceremos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias